Y un estado en la República Mexicana planea realizar un método conocido como pirólisis, que es un proceso sencillo y de bajo costo que consiste en la descomposición térmica de la materia orgánica para obtener gases que permitan la generación de compuestos químicos secundarios y de calor, es decir, quemar basura para generar energía, por lo que los ambientalistas ya han levantado la voz en contra de esta práctica que causará graves daños al medio ambiente y también a la salud de la población. El alcalde de Ramos Arispe, Coahuila, Ricardo Aguirre, pretende quemar basura para generar energía eléctrica por medio de un método denominado pirólisis, acciones a las que organizaciones ambientalistas se oponen porque aseguran que la compañía ganadora de la licitación no cuenta con los requisitos de la norma 098 de la Semarnat. Carlos Álvarez, director de la Asociación México Comunicación y Ambiente, comentó que hay un desconocimiento del tema por parte del ayuntamiento, lo cual generará mayor contaminación y graves daños a la salud de las personas. El activista sostuvo a este medio que la licitación que se entregó a la empresa Energético Sustentable S.A. de C.B. no cuenta con la experiencia ni fundamentos ni dinero para llevar a cabo el proyecto de pirólisis, por lo que terminará quemando la basura sin las medidas ambientales necesarias. Ramos de Arispe, que es un ayuntamiento pequeño, pues equivocadamente entregó una concesión a una empresa desconocida, por supuesto nosotros estamos en el tema, hemos investigado a la empresa, no tiene ninguna experiencia previa en este tema tan delicado como es la quema o la incineración de la basura. Tienen un domicilio en Saltillo, Coahuila, pero ellos no tienen ninguna operación de este tipo en ningún lugar del país, o sea, son primerizos, son novatos. La incineración de basura a la que se oponen varias organizaciones causan severos daños a la salud y al ecosistema debido a que genera sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos. Y cuando nosotros ingerimos, respiramos o comemos estas sustancias, tienen graves daños a la salud. Por ejemplo, a los niños les afecta el sistema nervioso central. Este es el documento licitación para el otorgamiento de la concesión por 25 años del servicio público de disposición final de residuos sólidos. La convocatoria corresponde al 16 de junio de 2014 y en este documento se lee que el municipio proporcionará un terreno municipal de tres hectáreas para establecer la planta de procesamiento de residuos sólidos. Destacar que en este otro documento licitación claramente indica que el licitante deberá contar con experiencia, en este caso de incineración de residuos y contar con capacidad técnica. Sin embargo, este no es el caso de la empresa Energético Sustentables. Ahora el gobierno de Coahuila deberá solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el permiso para que la empresa que ganó la concesión opere y queme la basura en ese estado. En la siguiente entrega, ¿qué dicen las autoridades de la Semarnat en este asunto? Y la respuesta del gobierno de Coahuila por los señalamientos de los ambientalistas. Reportó Marisela Bastida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!